El éxito de Carmen Mola sorprendió a sus integrantes tras publicar su primera novela, La novia gitana. Con los siguientes casos, su popularidad no dejó de crecer y ellos, escondidos tras su seudónimo, vivían con calma este triunfo. Hasta que llegó el previo planeta y descubrimos que en realidad, detrás de Carmen Mola no había una Carmen Mola. Detrás estaban Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, que hoy nos presentan El infierno, la nueva novela de Carmen Mola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Un placer que estéis con nosotros. Tengo que contaros que quedaba una sola persona en todo el país que no sabía quién estaba detrás de Carmen Mola y lo tenemos aquí trabajando en Levante Televisión. Su mujer es hiperseguidora de Carmen Mola y él envió un audio para contarle la novedad para él. Y bueno, el show que vino a continuación fue espectacular. Qué bien. Se lo tomó bien entonces, ¿no? No hubo drama. Hombre, todos le dijimos que era la única persona, él, que no lo sabía. Su mujer evidentemente sabía que estabais vosotros detrás. Nos lo vas a presentar, esperamos. Por supuesto. En seguida le decimos a David que baje. ¿Cómo habéis vivido vosotros este tiempo en el que ya está descubierto el misterio? Pues con bastante lío, porque antes vivíamos en una tranquilidad pasmosa. Estábamos en casa escribiendo, dedicándonos a escribir y desde que se ha descubierto, pues estamos en entrevistas, encuentros con lectores, firmas, firmas de libros que hoy estamos aquí en Valencia firmando. Y bueno, pues con mucho lío, pero la verdad es que encantados. O sea, la gente nos trata tan bien que no podemos estar de otra manera. Detrás de Carmen Mola sigue habiendo misterio, ¿no? Porque incluso he visto esta mañana en un programa de radio que creaban una Carmen Mola con inteligencia artificial, ¿no? En cómo sería ella. ¿Vosotros os la habéis imaginado? No, no nos hemos imaginado mucho a Carmen Mola. De hecho, es nuestro peor personaje, la biografía que pusimos en la solapita, que era una profesora con dos hijos, o a veces dos, a veces tres, no sé, había un pequeño lío ahí, sus gustos musicales. Nos han preguntado muchas veces por Carmen Mola y como contesta uno, o Jorge, o Agustino, o yo, lo que le parece, pues es un personaje incomprensible. Es una especie de Frankenstein. Carmen Mola se convirtió en un referente femenino en la literatura. ¿Os dio vértigo el momento de descubrir que erais vosotros? Hombre, da vértigo después de tres novelas que nadie sabía quién estaba detrás de Carmen Mola. No tanto por el hecho, porque nosotros nunca le dimos demasiada importancia al nombre en sí. Para nosotros simplemente era un nombre lo que contaba Antonio. No pensamos en la biografía de Carmen Mola ni nada por el estilo. Sí le daba vértigo aparecer tres autores, que es lo que creo que sí es novedoso o es diferente dentro del mundo de la literatura. Todo el mundo está acostumbrado a que haya un único escritor o como mucho dos y de repente aparecíamos tres. Entonces eso sí que era a ver cómo le encajaba a la gente, pero un poco lo que estaba contando Jorge antes, desde el principio le han encajado muy bien. Hubo un momento como de desconcierto, porque todo el mundo tenía una idea en la cabeza de quién era Carmen Mola y no se correspondía con la realidad. Entonces, pasado ese momento de desconcierto, hemos recibido mucho cariño de los lectores y de toda la gente. Quizá por el hecho de convertirse en un referente femenino y descubrir que detrás de ese seudónimo había tres señores, igual los daba un poco de... Pero bueno, lo cierto es que detrás de un seudónimo de hombre en la historia de la escritura había muchas mujeres también, ¿no? Sí, nosotros no le dimos mucha importancia. Sí que reconocemos que estamos en un momento donde hay muchas mujeres que buscan referentes femeninos y que entonces quizá nosotros nos metimos por medio y entonces hubo un poco de confusión. En ese caso nosotros pedimos disculpas, no hemos querido ni demostrar nada, o sea, estamos tan en desacuerdo con los que nos apoyan como con los que nos atacan, ¿no? Nosotros simplemente escribimos novelas y lo que queremos es que a la gente le gusten y que se lo pase bien leyéndolas. Hablamos de esta nueva novela, El infierno, un levantamiento del ejército contra la reina Isabel II llena de muertos la ciudad de Madrid. Los protagonistas, Leonor y Mauro, se ven envueltos en un homicidio que marcará sus vidas. Este es el inicio de esta novela, ¿qué nos podéis contar sobre ella? Pues que se conocen en una mala noche, efectivamente, Mauro, el honor. Él es un estudiante de medicina revolucionario y ella es una bailarina de un teatro de variedad, es una mujer frívola, son muy distintos, por tanto, ella frívola, egoísta y él comprometido socialmente. Y en esta sargentada de San Gil, que es un levantamiento militar y popular contra la reina, en un incidente así agresivo, violento, se conocen, los dos personajes se enamoran y sus pasos les van a llevar a la Habana, a la Cuba de 1866, donde todavía funciona la esclavitud. Y ahí, digamos, que parte toda esta aventura, que denuncian, por un lado, el pasado esclavista de España, porque fue el último país europeo en abolir la esclavitud, y cosa que yo creo que la gente no sabe, y por otro lado, cuenta una historia de amor muy apasionada. Se huye a la Habana, pero lo que nos espera es que el paraíso se convierta en un infierno, ¿no? Sí, porque cuando llegan allí, con lo que se encuentra, aparte de con el infierno de la esclavitud, que es terrorífico, es que hay una serie de crímenes en la isla, crímenes atroces y muy marca de la casa, la verdad, ese tipo de asesinatos en los que, bueno, a través de un ritual ancestral, alguien está matando a gente en la isla. Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo con el infierno es mezclar una historia de amor, más o menos clásica, un folletín como del siglo XIX, en el que dos personajes muy diferentes se encuentran y se enamoran con un thriller, al más puro estilo Carmen Mola, en el que se están produciendo unos crímenes y hay que descubrir quién es el asesino antes de que los protagonistas mueran. Es la segunda novela que situáis en el siglo XIX. Bueno, lo cierto es que está lleno de acontecimientos históricos, ¿no?, que os daba mucho juego o lo elegisteis. No, el siglo XIX es un siglo prácticamente desconocido. Digamos que en el colegio se pasa de las guerras napoleónicas a... hay medio párrafo en 1868 con la gloriosa y ya se salta al 98 con la pérdida del imperio y ya lo despachamos. Y cuando te pones a mirar el siglo XIX te encuentras con que hay tres guerras civiles, como 40 golpes de estado, una república, enfrentamientos continuos. Y entonces es un siglo apasionante. Una vez que te metes en él encuentras... Nosotros de momento llevamos dos novelas, pero podríamos pasarnos la vida escribiendo el XIX. Afincados en el XIX, ¿no? Puede haber más. Como... Entiendo que el trabajo de documentación es costoso, ¿no? Sí, es costoso, pero también es gozoso porque aprendes un montón de cosas y nosotros, bueno, claro, tienes que averiguar cómo era... Bueno, primero España en 1866 y después Cuba, ¿no? La provincia más opulenta que tenía la corona entonces. Bueno, hemos encontrado mucha información en la Gaceta de La Habana que te da como un escrutinio casi así diario de todo lo que pasaba en la isla. Un libro de un viajero de Samuel Hazard que va contando casi como un tripadvisor del siglo XIX, dónde comer en Cuba, cuánto cuestan las cosas, dónde ir... Te da una idea muy bonita, muy costumbrista, ¿no? De cómo era la Habana. Nos hemos basado en Cimarrón, el clásico de Miguel Barnett, que habla de la vida en primera mano, ¿eh? De un esclavo contando cómo era la vida en las haciendas azucareras de la esclavitud, los castigos, las jornadas agotadoras, los cimarrones que se escapan, que se echan al monte porque se escapan y los persiguen los que hacen recompensas. Todo eso está contado en ese libro y de hecho se cuenta también en nuestra novela. Los lectores están fanciados también con el horror, ¿no? Con los asesinatos, el sello de Carmen Mola. Sí, nosotros al final hemos estado haciendo casi sin pretenderlo al principio, pero cuando uno repasa todas nuestras novelas es una especie de ejercicio de intelectualización del mal, de escrutinio del mal, de por qué sucede, por qué existe esta violencia desaforada en nuestro mundo, ¿no? Entonces creo que esa parte de fascinación que nosotros sentimos al hacernos esa pregunta de por qué existe gente que es capaz de llevar la violencia hasta lugares muy extremos, que por desgracia lo vemos en las noticias con cierta frecuencia, ¿no? También sucede en el lector. Pensamos mucho en esta cosa de, bueno, cuando uno va por la carretera y ve un accidente casi inevitable, no girar la cabeza, ¿no? Y mirar qué es lo que está pasando, como asomarse a ese abismo. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos en parte también en nuestras novelas, ¿no? Nos asomamos a ese abismo y nos caemos un poquito dentro a ver qué es lo que pasa, por qué existe esa violencia. Lo bueno es que lo haces desde el salón de tu casa en zapatillas y con la seguridad que no te va a pasar nada. Es muy fascinante meterse en ese mundo, ¿no? Desde la ficción, pero en la realidad es bastante cruel. ¿Cómo creáis vosotros los personajes malvados? ¿Hay alguien, hay alguno de los tres que es experto en malvados o...? Que es un perturbado, quiere decirlo. No, los creamos entre los tres, pero siempre nos fijamos en Agustín. No, los personajes malvados son fascinantes porque en función de cómo sean de malos, tú tienes que hacer que tu personaje consiga vencerlos, ¿no? Entonces hay que ponerles muchas cualidades para que sea muy difícil vencerlos y, de hecho, nuestros protagonistas no siempre salen victoriosos. A veces tienen que tener un talón de Aquiles, esos malvados, si se les vence, ¿no? Bueno, esto, preguntaos, lo habrán hecho en todas las entrevistas que hacéis, pero es inevitable. ¿Cómo lo hacéis para escribir juntos? ¿Pasáis tiempo físicamente juntos escribiendo? Hombre, claro que pasa. Bueno, mientras estamos redactando la novela, no porque sería agobiante tener a mis compañeros encima de mi hombro, los echaría patadas de mi casa. Pero antes de sentarnos a escribir, que es donde yo creo que un escritor se gana de verdad el sueldo y donde te mides con tu talento, es cuando no estás escribiendo. Es en los tres meses de reuniones para diseñar la trama, diseñar los personajes, ese villano por el que preguntabas antes, pues sale en esos tres meses. Y Leonor y Mauro, nuestros personajes, nuestros pobres enamorados de esta novela, salen en esos tres meses. Toda la investigación de lo que pasa en los ingenios azucareros, la esclavitud sale ahí. Eso lo hacemos en reuniones, los tres. Y luego ya hay un momento en que tenemos un documento muy exhaustivo de lo que va a pasar en cada capítulo y así que podemos repartir en tres tercios perfectos para que aquí nadie vague y trabaje menos que los demás y cada uno se va a su casa a escribir su parte. Ni una línea menos, ni una palabra más. Aquí nadie escribe de más, estos somos tres. ¿Os ha pasado de decir esto con lo que termina él y con lo que empiezo yo no me cuadra? Bueno, somos fieles, aquí hay que ser fiel a la escaleta, que es como se llama este documento, porque si no estaríamos apañados. Sería un desastre. Va a ser un poco desastroso. Esta tarde tenéis firma en el Corte Inglés de Colón, a las 7. Entiendo que el encuentro con los lectores os gusta, ¿no? Sí, es una de las mejores partes, o sea, la mejor parte en realidad, de haber dejado el anonimato. Nosotros nunca habíamos hablado con lectores de nuestras novelas. Lanzabas la novela y lo que leías en redes o en crítica, ¿no? Pero no podías hablar directamente con los lectores que te cuentan cuál es su novela favorita, dónde lo han pasado peor o dónde lo han pasado mejor, ¿no? Entonces esa parte de encuentro con los lectores es súper satisfactoria y también te ayuda, te ayuda a tener como una visión de qué piensa la gente de tus novelas. ¿Qué os está diciendo la gente del infierno? ¿Quién la ha leído hasta ahora? Pues todavía no llevamos mucho. Por eso, la gente le gusta porque nuestras novelas le gustan, a algunos les extraña que hayamos vuelto a la novela histórica, a otros nos aplauden muchísimo haber vuelto a la novela histórica, nos preguntan para cuándo la siguiente y tal. En general estamos muy contentos. Tenéis una gira prácticamente de Rockstar, ¿no? Porque acabáis en España pero dais el salto en breve. Sí, sí, damos el salto en breve, nos vamos a Latinoamérica, vamos a hacer una pequeña gira por allí también. Y sí, ahora toca recorrer España, cada rincón, y se trata de que todo español sepa que hay un libro de Carmen Mola en el mercado, que está muy bien, que es muy interesante, muy emocionante, que no puedes parar de leer y eso hay que contárselo a la gente. Pues esta tarde tienen una oportunidad a la siedad en el Corte Inglés de Colón, de conocerles, ellos están detrás de Carmen Mola y El infierno es esta nueva fantástica novela. Ha sido un placer teneros hoy, os esperamos para la próxima. Gracias. Gracias a ti.